Abogada de profesión y amante de la moda en sus momentos libres. Así es la vida de Claudia Rodas, quien se ha convertido en diseñadora de prendas para vestir a las mujeres que gustan de un estilo ejecutivo y casual. Claudia incursiona en este mundo en el 2017, pero su talento y creatividad le ha permitido destacar y participar en diferentes pasarelas de moda donde muestra sus creaciones. En el 2017 entré a un programa de emprendedores en el campo del amor en Conamipe, en el que participé y quedé entre los primeros tres lugares, ganando lo que era capital semilla y con el que pude comprar equipos para poder trabajar. Digamos que eso fue al inicio como una de las experiencias más gratificantes. El trabajo de Claudia no solo es reconocido a nivel nacional, sino que ya ha podido traspasar las fronteras y llegar a otros mercados en Centroamérica. En Guatemala, que fue la primera en el 2019, comenzamos con Starery, un lugar que alberga a muchos diseñadores de Latinoamérica. En diciembre del 2020 se presentó la oportunidad también de… me contactaron de parte de otra tienda en Nicaragua, que igualmente tiene productos de diseñadores también de Latinoamérica. Además, esta habilidad no solo le ha servido a ella, gracias a la moda ha contribuido en la generación de empleos y ha sido un gran apoyo para otros diseñadores. Cada vez que compras ese producto también nos generan y nos ayudan a crear ese valor, ¿verdad? De ayudar a la economía también en pequeño, ¿verdad? De las familias con las que trabajan con nosotros y también de forma indirecta o con otras marcas que también se genera la necesidad de un trabajo. A través de cada una de sus prendas, Claudia sigue haciendo todo lo posible para compartir pasión y constancia con las personas, para que como ella, puedan cumplir sus sueños.